2.200 presos tendrán el beneficio de convivencia familiar este próximo 21 de diciembre, informó la vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo. 2.200 personas entre varones y mujeres van a recibir la próxima semana, el 21 de diciembre, beneficios legales de convivencia familiar. Estamos hablando de 2.200 familias que van a celebrar la Navidad con su esposo, esposa, mamá, papá, con sus hermanos, tíos, abuelos, parientes. Es una oportunidad de construir una nueva vida, de avanzar en caminos de victoria, caminos rectos, caminos de trabajo, caminos de prosperidad. 2.200 familias que van a recibir a sus parientes en actos que se van a celebrar en Tipitapa, en Granada, en Matagalpa, en Estelí, en León, en Huigalpa, en Chinandega, en Blufill, el 21 de diciembre próximo y nos sentimos contentos, agradecidos a Dios, porque cada una de estas personas además ha recibido, mientras ha estado en el sistema penitenciario, cursos, clases de oficio, clases técnicas, incluso algunos han aprendido a leer y escribir. Algunas de estas personas también han sido protagonistas de programas laborales dentro de los mismos centros penitenciarios. Y bueno, agradecen a Dios, a Dios Padre, a nuestra Madre María también por esta otra oportunidad de vivir tranquilos, seguros, trabajando rectamente y prosperando. El beneficio legal de convivencia familiar es una política frecuente aplicada por el gobierno de Nicaragua desde hace varios años en fechas especiales de este país centroamericano. Para Noticias 12, Luisa Centeno.